Empezaron a haber casos desde el año anterior. Cuando no encuentran la fuente de contaminación, de repente se siguen proliferando estos casos de persona a persona, de contaminación del agua, contaminación de alimentos. Entonces, a pesar de que se hacen acciones, otro factor es que el periodo de incubación es hasta 30 días. Entonces, tú agarras al paciente aquí, los 30 días, empieza a tener sintomatología. Y cuando empieza a tener sintomatología, todavía no tiene la característica de que es hepatitis. Tiene algo de fiebre, tiene el malestar general, tiene la flojerita o falta de energía. Y entonces pensamos que es otro padecimiento.